¿Las autoridades ya hacen lo que les haga la gana? ¿Qué lo hacen ustedes? ¿Las autoridades ya hacen lo que les haga la gana? ¿Los están metiendo en un lugar? Ustedes aquí, ustedes aquí en el tránsito Nos vienen molestando Ustedes mismos aquí pasan a 150 velocidad por delante Ustedes si están por encima de la ley No estamos hablando de otra cosa En este país se lo están cagando en este instante ¿Y qué están haciendo? El arroz se está pudriendo Lo que traen de Guyana Se están pudriendo los almacenes Porque lo trajeron los negociantes Esta gente tiene las producciones de arroz De allá donde son muchos de ustedes De allá donde come mucha gente de ustedes La producción de arroz de ellos Se les está quedando porque no hay donde Y los engañan a los delincuentes Y cuando los gobiernos quieren cierran las calles Y hacen que se les dan problemas, señores Somos los que producimos comida para ustedes Somos los que producimos comida para ustedes Vamos a abrir, por favor Vamos a abrir No, 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 mambo, por favor Vamos a abrir Pienso en sus nietos y sus hijos también